Los nuevos rumores de un amor para Araceli Arámbula desatan los oscuros secretos de su pasado con el Sol de México. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman, y es que Araceli Arámbula no es mucho de hablar o de decir, ¿sabes qué está pasando esto en mi vida? Pero eso no lo ha alejado de ciertas polémicas, y más, cuando estuvo de pareja del Sol de México, Luis Miguel. Y es que hasta tuvieron un par de hijos muy, muy bellos. Araceli Arámbula tan guapísima y tanto tiempo soltera, después de que dejó a Luis Miguel. Y esto es porque los rumores dicen que había un contrato de por medio, que cuando se separaron, Luis Miguel le hizo firmar algo en donde decía, si quieres recibir 50 mil dólares de mi parte por cada uno de tus hijos, en este caso dos, mensualmente, entonces, aquí te van las reglas. No puedes volver a embarazarte, no puedes tener otra relación amorosa, no puedes estar, digamos, actuando, estar de telenovela en telenovela, porque quiero que te dediques solamente a mis hijos. Y bueno, de ahí salió y surgió que, pues, por eso, Araceli no había podido tener otro novio. Pero siguió siendo actriz, siguió haciendo de todo, y también, pues, hay rumorcillos de un nuevo amor, que en este caso sería David Cepeda. Así es. David Cepeda negó todo esto y dijo, no, para nada, Araceli Arambulas y yo solamente somos amigos. Nos llevamos muy bien. Están grabando La Dueña 2 y la química es bastante padre, aunque dicen que fuera, fuera de las grabaciones, se besaron. Así que dices tú, ¿qué onda? Ya estás como la chiqui Rivera con Jorge Cuevas diciendo solo somos amigos y luego se están dando besos. Los amigos no se besan en la boca, lo dice Yuridia. Así que, bueno, no se sabe mucho del tema, pero tiempo después Araceli Arambula ha estado en problemas legales con Luis Miguel. Y no es por el hecho de que no pueda tener un novio, no pueda actuar, sino porque en realidad dice que no le manda dinero para sus hijos. Y esa sí ha sido una bronca desde siempre. Con esto, pues, quita todo mérito a este tipo de contrato que según existe y para nada. Aparte que legalmente nadie puede tener derechos sobre tu cuerpo y sobre tu maternidad. Tú puedes decidir si quieres tener hijos o no. Nadie te puede venir a decir tú no puedes tener hijos ni bajo contrato ni bajo nada. Así que legalmente no procede. Y bueno, Araceli dice que Luis Miguel ni siquiera felicita a sus hijos en su cumpleaños. La visita a ellos es casi nula. Lo mismo hizo con Michelle Salas. Hasta ya que estuvo muy, muy grande, pues ya dijo, bueno, si es mi hija, ¿qué onda? Y no más una foto. Y si quería a Michelle ver a su papá, pues solamente tenía que hacerlo con, digamos que como si fuera un afán. Con tiempo limitado y no nada de fotos. Y a menos que nos hagamos una foto, yo decido cómo y cuál y si sí o si no. Lo que sí le pidió Araceli fue mucho, mucho secreto respecto a la relación. Que no hablara nada de su vida privada, nada de su vida íntima. Y es que no sabemos cómo se maneja Luis Miguel, pero si hizo tanto secreto con una gran artista que en realidad no ha dicho mucho de su relación con Luis Miguel. ¿Se imaginan? Luis Miguel pudo haber estado casado varias veces. Luis Miguel ha de tener, yo creo que hijos, más hijos regados. Y solamente las que son artistas pueden, pueden llegar a salir a flote de que, ok, tiene tres hijos. Pero amigos, para mí, ¿qué tiene más? Y que con un poquito de dinero cayó a las mamás y le dijo, mira, todo está dando mil dólares mensuales. No le piden mucho, mil dólares mensuales, órale. Y listo. No digas que solo es que es mi hijo, no digas que es la... nada. Y otros que rechazó. Eso pienso yo. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí tus comentarios. Por ahora, Araceli Arácula, al parecer, pues, yo creo que sí va a haber un romance por ahí con David Cepeda. David Cepeda sí dice que está saliendo con alguien, pero no quiso decir nombre. ¿Será Araceli Arácula? Pon aquí abajo en comentarios. Si tú crees esto, también síguenos en nuestra página de Facebook y aquí. En el canal de YouTube, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el muro de la fama. Yo soy Claudio de Big Juan y nos vemos en otro video.